Hola, muy buenas noches, bienvenidos al Código Caracol. El presidente Gustavo Petro sorprendió con el envío de la terna de candidatos para la Corte Constitucional en reemplazo del magistrado Alejandro Linares. Como ya se los informamos el día de hoy, el primer mandatario se decidió por una terna de subalternos, en la que incluyó a su secretario jurídico, Vladimir Fernández, como lo hicieron en el pasado el expresidente Álvaro Uribe con el exmagistrado Mauricio González y Juan Manuel Santos con la magistrada Cristina Pardo. Fernández, que acompaña al presidente en todos sus viajes y que estuvo con él en Girardot en el encuentro de la jurisdicción, es quien el presidente quisiera que fuera elegido, como lo fueron en su momento González y Pardo. Y aunque es pronto para saber con precisión, la terna que además integran Gerardo Vega, director de la Agencia de Tierras y reinsertado del movimiento EPL, y Cielo Rusin, que exdirectora de Prosperidad Social, cayó mal en muchos sectores del Congreso y según pudimos saber varios senadores, miembros de distintos partidos políticos promoverán el voto en blanco. Si esa propuesta crece, podríamos tener una situación inédita en la elección de magistrados y es que el voto en blanco le gane al candidato que más votos obtenga. Pero sin embargo, esa situación no impediría que el más votado sea el elegido. Hace algo más de un año, el Consejo de Estado estableció que en las elecciones que hace el Congreso de la República no aplica la regla de que si gana el voto en blanco hay que repetir la elección. Lo hizo cuando el Senado declaró no electo como su vicepresidente al hoy candidato Gustavo Bolívar, a quien el voto en blanco le ganó en dos oportunidades. Así que vamos a ver qué pasa con esta terna. Y la tensión entre la alcaldesa Claudia López y el presidente Gustavo Petro sigue aumentando por cuenta de la insistencia de este último de modificar el contrato de la primera línea del metro para que sea al menos parcialmente subterráneo. El jueves pasado el presidente, en presencia de la alcaldesa, reiteró públicamente que viajaría a China, entre otras cosas, a hablar de ese tema. Sin embargo, después de eso, se conocieron versiones periodísticas que aseguraban que el gobierno chino le ha dicho al gobierno de Colombia que este tema no debe estar en la agenda de la visita del presidente Petro a ese país. Pues hoy la embajada china, a través de la red social X, antes Twitter, desmitió esas versiones y las calificó como fake news. Unos minutos después, en un evento público, la alcaldesa López, en tono aireado, insistió que el contrato del metro era inmodificable y dijo que esa decisión las toman los bogotanos el próximo 29 de octubre y no el ego de un caudillito de turno, como lo dijo textualmente la alcaldesa. La verdad es que ni lo uno ni lo otro. La posibilidad de que se modifique el metro depende de los conceptos técnicos y jurídicos que contrató tanto el gobierno como la alcaldía y los expertos creen que mientras una de las partes y la alcaldía de Bogotá es una parte, no quiera, no es posible la modificación. De cualquier manera, los resultados de estos estudios contratados a la Sociedad Colombiana de Ingenieros solo se van a conocer después de las elecciones. Y si, como dice la alcaldesa, cualquier decisión ya no la va a tomar ella, sino el nuevo alcalde que elijan los bogotanos. Esto es todo por hoy en el Código Caracol. A ustedes una feliz noche.